Son las tercera hora, seguimos en la zona de la montaña de Todoque. Lo que podemos observar aquí claramente es el contacto de la colada con un depósito de agua grande ya de ciertas dimensiones. Y podemos observar la columna de vapor que se mezcla también con otro tipo de contaminantes y con los propios restos de los incendios que va generando. Gracias. 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 Gracias.